¡Marcelos Carreras! Compartiendo experiencias. Y seguimos compartiendo experiencias por Plus Atelital. ¿Saben a quién tenemos hoy en nuestro living? A esos maravillosos integrantes del gran éxito de la televisión argentina. Video Match. ¡Bienvenidos chicos! ¡No lo puedo creer! Gracias Marcelo Tinelli. ¡Bien, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo! ¡Qué estás en carrera Mercedes! ¡Qué divina! ¡Un placer conocerte! ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir y a Marcelo Tinelli. José María, ¿vos sos el veterano más joven, joven veterano del grupo? No, no, me gusta. Yo en realidad soy joven, tengo 28 años. Soy uno de los más jóvenes, ¿no? ¿Vos estás desde el comienzo de este éxito de Video Match? Hace 12 años, 10 años, ¿no? En realidad, de la antigua camada no que a nadie, porque era un programa de deportes. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es un programa de humor. El Teto Medina, Me estoy refiriendo yo, Baranchita Dicio. Claro. Existencialmente profesionales que han pasado por la parte deportiva. Claro. Lo que estamos ahora hacemos más humano. Marcelo es muy duro, muy exigente con... ¿no? Lo que hay que destacar de Marcelo es que... Lo bueno de él es que primero que apuesta a... ¿Te atragantaste? No, no saca el chicle, espera. ¿Quieres que cortemos a...? No, no, no. No, lo que quiero destacar también es que Marcelo apostó siempre a personas ignotas como éramos nosotros. Nunca... Gente nueva. Claro, gente nueva. Nunca apostó a humoristas reconocidos. Y eso es realmente importante porque... Bueno, claro, es la sangre nueva, ¿no es cierto? Antes no nos conocía nadie a nosotros. Sin embargo... ¡Epa! ¿Qué pasó? Tornudor. Tornudor. Es tornudor. ¡Salud! Claro, antes no nos conocía nadie a nosotros. Y a raíz de estar trabajando en mi... Yo te pido un... ¿Crees que cortemos...? Marisa, cortá. Porque me parece que estás con la nariz. ¿No te queda bien? Es tan lindo que sos. ¿Eh? Estás metiéndote en el dedo. Bueno, sí. Disculpa. Seguimos, Marisa. Freddy. Bien. Bien, tus imitaciones. Ahora viene la época del verano, ¿no? Exacto. Descanso. Descanso, sí. Pero siempre trabajando. Estamos en él. ¿Qué personaje nuevo tenés? Bueno, hay muchos personajes. Yo te agradezco a vos, a toda tu carrera. Mirá. Y quería aprovechar, en este caso, por la posibilidad de tener estas cámaras y tu credibilidad en tu programa, que me parece uno de los programas más creíbles de la televisión argentina, porque vos sabrás que hay mucha mentira. O sea, yo más que nada vine a hacer una mínima denuncia, si vos me permitís. O sea, yo no quiero escapar al dinamismo de tu programa. La cara. Yo estoy pasando... Me parece un gárbaro. O sea, porque interpreto que la gente que te ve es gente criteriosa. Y gente que puede llegar a solucionarme el problema. Sensible, gente sensible. No, yo tuve un... Bueno, si es sensible se van a sensibilizar mucho. Yo tengo un problema a través de la internet. La internet, este fenómeno de la temporada. Hay fotografías que hay en una página donde utilizan la imagen mía y de famosos para distorsionarla. O sea, yo no quiero que esto sea muy fuerte, pero, por ejemplo, esta persona no es Marcelo Tinelli. Acá han jugado con la cara de Marcelo Tinelli. Yo me quejo por mí, no por Marcelo. Marcelo lo hará de acuerdo a sus abogados en su tiempo, en su justo momento. Pero eso es horrible. ¿Y eso lo está pasando por internet? Por ejemplo, acá estoy yo. Yo con qué cara puedo ver a mi hijo, le pregunto a ustedes, creadores de esta página, con qué cara yo mañana saludo a mi hijo. Y le digo, hola, soy tu padre. Acá vengo a traerte caramelos. Con esta cara. No es así. Macri. Macri. No es así. Yo me río por no llorar. Y me río de bronca. ¿Han hecho una demanda funcional? ¿Has hecho una demanda? Bueno, Macri, hay que ver qué es lo que va a hacer Macri a través de esta foto. Yo respondo por mi foto. Fijate esta foto. No, no, no. Yo quiero que vean esta foto. Yo no... Primero que no tengo este cuerpo. Segundo que jamás estaría con... ¿Cómo se puede hacer por internet? Bueno, en realidad... Cualquiera estamos, este... Osvaldo Laporte, sin ir mal esta. Qué fuerte está. No, no, yo no lo tomaría, pero, amor, yo me río de resignación. Estaría, bueno, Almada. ¿Almadas? Sí, no, yo no. ¿No estás en la gemela de Macri? No, no, yo no. Bueno, ¿sabés cómo es? Es muy fácil. Directamente utilizan el rostro de una... Por ejemplo, ponen la revista Gente, la revista Cara, sacan el rostro, lo recortan. Y lo ponen en situaciones realmente inverosímiles. Pero le digo a los creadores de esta página, está mal lo que están haciendo. Y pronto tendrán noticias mías, no solo mías, sino de mis abogados y los famosos. Pero además me parece fantástico, ¿no? Vamos, vamos. A ver unos chistes. Esa es una ronda de chistes. ¿Por qué no me...? Yo dije, yo dije, cuando empecé el programa, además, yo creo que, imagínense, toda la posible audiencia que pueda tener en Compartiendo Experiencias. Están los chicos ahí. Unos chistes, un poquito de humor. No, no, no nos vayamos en discusiones. A ver, ¿quién empieza? ¿Quién empieza con la ronda del chiste? Bueno, resulta que van dos gallegos caminando por la calle, ¿no? Y ven y dicen... ¿Qué es el río? ¿Qué querido? No, hay un cartel que dice, aceros inoxidable. Y uno le dice al otro, oye, Manolo, ¿qué te parece? ¿Nos tachemos? Claro, porque acero... Es sutil. Esto me hace acordar a dos personas que despedían un fuerte olor etílico. Estaban, tenía un pedo bárbaro. Iban caminando por la vía y uno le dice al otro, casualmente, por la vía, le dice. Oye, Manuel, aparte eran españoles y estaban borrachos. Oye, Manuel, pues qué escalera tan larga. Pues que eso no es nada, fíjate qué bajito los pasamanos. No tengo nada contra los gallegos, al contrario. Pero tengo un chiste también de gallegos. No, mirá que yo tengo descendencia. Por eso, no, mi gallegos le dice al otro, oye, Manolo, te vendo el auto. ¿Y para qué coño quiero un auto vendado? Tres monos suben a un árbol por una escalera. Pero los monos eran gallegos. Eran gallegos. Tres monos gallegos... Bueno, tres monos italianos suben a un árbol por una escalera. Bajan dos y se llevan a la escalera. ¿Cómo baja el tercero? ¿Cómo baja? Recaliente. Atención con lo que viene. Ay, tío. Ya se perfora de un tímpano. Ahí viene el animal. A ver, ya, yo, dale. Y ya, yo, a ver, ya, yo que hace el humor cordobés. ¿Humor cordobés? No, no, un cantito liviano. Es la pareja que decide tener su segundo hijo, ¿no es cierto? Y el problema era como comunicárselo al que ya tenía, la nena de cuatro años. Entonces el padre toma la decisión de ir a hablar con el nene y comunicarle la decisión que han tomado con la mamá de darle un hermanito al pibe. Le dice, nene, tengo una hermosa novedad para contarte. Sí, le dice el nene. ¿Cuál es? Guarda. Mirá, he decidido encargar un hermanito para vos con la cigüeña de París. Pero, papá, habiendo tantas mujeres, te venís a agarrar justo un pájaro viejo degenerado culo roto. Corta, Mari. Corta, corta un poquito. Corta, corta un poco, por favor. No, mirá, los chistes de ellos estuvieron bárbaros, ¿viste? A mí me parece fantástico el humor cordobés, pero, viste, para mi público... Lo casaste vos. Claro que lo casé, mi amor. No, no, que no es cordobés, es universal. Claro que lo casé, mi amor, ¿cómo no lo ves? ¿Qué soy tonta yo? Digo, por las dudas, que se dan una vez, los chistes no son que fuertes. Me parece que otro, otro tipo de chiste. Porque en las palabras, ¿viste? Lo contó así la esposa de Tinelli, en un corte en el programa. Bueno, pero lo habrá contado en reunión de amigos, o en la intimidad, o en un asado, pero me parece que acá en el programa... Marisa... ¿Querés uno más educativo? Sí, eso, retomamos. Mari, vos después editás, hija. Editás vos, ¿no? Bien, Larry, por favor, le das... ¡Cliente! El otro es peor, ¿eh? Venía el changuito vendiendo por la calle, dulce de membrillo e higo, con dos canastitas llenas, ¿eh? Recién salía a vender las dos canastitas, e iba el changuito, dulce de membrillo e higo, dulce de membrillo e higo, dulce de membrillo e higo, hasta que pasa por un edificio donde una señora de un cuarto piso lo escucha al nene, y le hace seña, eh, pibe, ven, ¿podés subir? Sí, el pibe, entusiasmado con que iba a ser la primera venta de la mañana, sube, edificio viejo, techos altos, escarrelas largas, sin ascensor, con las dos canastitas, con dulce de membrillo e higo, llega hasta la puerta, lo recibe la señora, y la señora le dice, mira, yo te voy a aclarar algo, no te voy a comprar nada, ¿cómo que no me voy a comprar? No, no, yo te hice subir por lo siguiente, yo soy profesor de castellano, ¿entiendes? Entonces te explico, un conectivo de inclusión, cuando precede una palabra, que fonéticamente suena y, automáticamente se cambia por e, querido, no es dulce de membrillo e higo, dulce de membrillo e higo, ¿entendiste? Sí, vieja con chula e hija de ramil y una puta. ¡No! ¡Ja, ja, ja! El chiste es espectacular, pero muy fuerte. Escuchame. La cara para colmo. ¿Qué me estás tomando el pelo? Pero te hice todo un desarrollo didáctico educativo. No, querido, pero estamos entre gente adulta, yo te pido, por favor, en este caso yo soy la dueña del espacio, la dueña del programa, así que te pido, por favor, mi amor, esto no, no. No sé, señora mayor, hay que respetarla, viejo. No sé, el tipo que se levanta la trola por tres pesos, no sé, el que la lleve a la habitación, la trola se estira en la cama, se saca los dientes, el ojo vidrio, la pata ortopédica, el brazo ortopédico y le dice, ¿vení papito? No, ¿para qué voy ahí? Tírame la concha justamente y me voy a ganar. No, 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 Basta. No, 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 Larry no. Te pido disculpa. El canello que si no le chocaban los huevos no caminaba. No, escuchame, no, pero escuchame, yo no me quiero poner mal, pero vos tenés que entender, estos chistes, de pronto, en la mesa del café, o en un teatro de revista, o en un café concert, o en un asado, pero acá, acá no, mi amor, te lo pido por favor. Vamos a... La despedida, chicos, les agradezco muchísimo que hayan estado. Nos encantaría quedarnos más, pero bueno, tenemos que trabajar. Mirá, nosotros tenemos una particularidad de buena onda de siempre en las invitaciones, presentar el Bono's Track, que es la devolución de gentileza por invitarnos a otro programa. Vamos a hacer este nuevo año en Video Match, una primicia para vos, Full Monty, que es un espectáculo que hacemos bailando, como la... La película británica. La película británica y el libro. Bueno, pero acá no... No, es que venimos todos, preparados todos para darte y regalarte tan solo 20 segundos de esta pieza, que va a ser primicia el año entrado. Nos cambiamos y después lo hacemos, ¿qué te parece? Y ahora sí, el musical prometido, el estreno de Full Monty por los chicos de Video Match. ¡Oh! ¡Oh! Prepárense para esto con la señora Mercedes Carreras. ¡No, no pueden hacerle esto! ¡No pueden hacerle esto! ¡No pueden hacerle esto! ¡No! ¡El cocinero! ¡El cocinero! ¡El cowboy! ¡El cowboy! ¡No podré! ¡No puedo creer que tengan el tupé de ponerse en bola delante de la señora Mercedes Carreras. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Qué asco y gordo! ¡Ay, por Dios! ¡Es Winnie Pooh! ¡Es un asco! ¡Cá, cá, qué Winnie Pooh! ¡Shrek! ¡Parece Shrek! ¡No, no, no! No, pero van a ver esto. Es un asco el final, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, Alfred! ¡Ay! ¡No, no! ¡La cara de Mercedes! ¡Cómo no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡¿Qué haces? ¡No es público! ¡Por favor! ¡No, no! ¡No, no! ¿Está en bolsa, Marisa? ¡Por favor! ¡Muy bueno, chicos! ¡Bástate! ¡Basta! ¡Ya! ¡Muy bueno! ¡No, no! ¡Están en bola! ¡Basta, chicos! ¡Por favor! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡No, no! ¡Te das vueltas! ¡Se van! ¡Se van! ¡Esta es mi casa! ¡Es que es mi lugar! ¡Y ustedes me están faltando respeto! ¡No, no! ¡Te vas! ¡No, no! ¡Estoy tapado! ¡Estoy tapado! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero estos planos! ¡No! ¡¿Qué hacen allá?! ¡Perdón! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te vas a ser frota! ¡No, no! ¡No, no! ¡Basta! 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 ¡No, no! Así me gusta, Miguel, ¿eh? Así me gusta cómo me cuidás, ¿eh? Tienes razón, la verdad Sabes que te cuida No, no me cuidan nada ¡No me cuidan nada! ¡Te cuidas! ¡Me estropearon el programa! ¡Me faltan el respeto! ¡No me cuidaron nada! ¡Te cuida porque te hizo una broma para video, macho! ¡Eso te cuida! ¡Te hizo una broma para video, macho! ¡No te puedo hacer! ¡Un chistecito que te hizo la producción! ¡Mala, Marisa y todo! ¡No! ¡No! ¡No, pero qué van a pensar los nietos! ¡La vela! ¡Qué asco! Y lo que teníamos era un traje de color piel Que por los nervios vos no lo pudiste observar Pero era un traje de color piel Yo Marcelo no lo puedo creer Yo sé, a mí nunca me van a agarrar A mí nunca me van a agarrar Yo me las creía saber todas Pero de pronto no sé Me vi envuelta Me superaron estos locos Yo no sabía qué hacer Yo quería defender mi lugar Quería defender mi piso Y esto Y el remate ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡No, no, bolas otra vez! ¡No! 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 ¡No!